Hola amigos, muy buenos días, o buenas noches, o buenas tardes a la hora que nos vayan a ver. Sean ustedes bienvenidos a un video más del canal Mario Familia. Pues hoy nos encontramos aquí, miren, de buena mañana. Pues venimos por acá a hacer un trabajo de buena mañana. Aquí pues venimos a trabajar. Aquí no es de venir a hacer un videíto y ya nos vamos para la casa. Sino que venimos a trabajar a buena mañana, son que, bueno ya van a ser las seis de la mañana. Porque antes de las, antes nos venimos de la ceba. Y pues ahí está mi hermano trabajando. Venimos a cortar lo que es caña. Para, para las vacas, va. Y nos falta bastante, va, y todo eso lo tenemos que cortar, va. Esperando en Dios que voy a ver cómo nos va, va. Porque tenemos que acarrear unos tres viajes, cuatro viajes, va. Este es un trabajo, amigos, que pues nosotros lo hacemos a diario, va. Y pues allá está el otro también que nos van a ayudar, va. Porque pues solo nosotros tampoco no, no, no podemos, va. Porque nosotros de mujeres tenemos que acarrear. Y los hombres van a cortar, va. Y pues allá está Verónica también, porque ella nos vino a ayudar. De igual manera les agradecemos mucho a todos los que van a ver este video, va. Porque pues este es un trabajo, va, amigos. Que siempre hacemos nosotros. Trabajo de campo, va, y pues esto lo hacemos nosotros a diario. Y como les digo, tal vez no todos enfocan lo que hacen, va. Pero nosotros esto lo hacemos, va, para, para darles a conocer a ustedes, va, el trabajo que hacemos. Y como siempre hemos dicho, va, va, no sé cómo les va a parecer el video, va, porque realmente pues es un trabajo, va, que pues hacemos. Y hasta allá, hasta allá está el carro de donde vamos a cargar la caña. Porque en carro de once, va, porque no aguantamos a llevarlo así al hombro hasta la casa, va, porque está lejísimo hasta donde venimos. Y por eso es de que, pues, nos venimos hasta acá. Y pues gracias a Dios, va, que pues la persona nos dio toda esta caña, va, para poderla llevar para la casita, para las vacas. Pero muchas gracias, amigos, a los que nos van a ver. Y espero que les guste el video. Espero que también les haya gustado el recorrido que hicimos, va, de andar dándolos. Lo que es, este, los tamalitos para los abuelos, va. Y pues ahí va Verónica ya, cargando ya. Así es como nosotros todos los días, va, trabajamos. Buena mañana. Y eso es lo que a nosotros nos gusta, va, darles a conocer a ustedes los videos, va, que hacemos aquí en... En el canal de Mayra y Familia. Así es de que vamos a continuar, va, y les agradecemos mucho. Y vamos a seguir mostrándoles cómo es que vamos a llenar un carro de zacate. Pues aquí seguimos en el trabajo. Pueden ver a Céline cortando caña, buena mañana. Está bien dureza la caña. Como corta. A mí me ralearon las manos. ¿Qué tal, amigos? Así continuamos haciendo el trabajo. Ya temprano nos venimos, ya ahorita ya nos vamos a ir con el primer viaje. Las siete y cuarto son. Ahorita ya nos vamos a ir con el primer viaje, nos falta otro viaje más. Allá va la Mayra con el... Con el manojo de caña. Arriba, Selvi. Arriba, Selvi. Así como pueden ver. Es como amanece aquí en el campo. Miren esa belleza. Miren esa belleza. Miren esa belleza. Céline. Miren esa belleza. y aquí ya descubrieron bastante ya está quedando pelón ah porque está más raro ahí está más raro aquí donde se le está bien grueso de caña como pueden ver ahí a lo lejos trabajadores así se trabaja en jabalí con ganas eso es lo que digo yo caete así se trabaja puro bolo vaya ando ebrio del 24 ahí va a hacerle por otro viaje como pueden ver a lo lejos se miran una plantación de plátano a qué pesa Selvi pesa verdad es por la caña caña de azúcar ya casi se va llenando el carrito ya casi se llenó el carro ya casi se llenó el carro así es como trabajamos nosotros amigos acá y pues si se dan cuenta no solo para el video ah no aquí se trabaja día a día como hay unos que solo hacen solo por el video después se quitan la ropa de trabajo ya que ayer echamos un viaje nada más ahora son dos ahora vamos a echar dos viajes y si hacemos los videos va a ir para que ustedes vean va a ir los trabajos que hacemos va a ir fuera de cámara no todos los días le vamos a dar a conocer el mismo video si porque ayer lo mismo hicimos y no lo grabamos no pues entonces hoy venimos a acá a darle todavía lo que falta va porque todavía falta bastante pero gracias a Dios ya casi vamos a terminar ah pero bien salen unos cuatro viajes más será ajá si es bastante porque ahorita va a salir este viaje de aquí ajá y todavía falta el uno uno va a salir ahorita un viaje sale ahorita pero todavía falta uno y aquí si lo voy a salir otros dos viajes más digo yo es bastante más de dos viajes como unos cuatro viajes creo que ya está para allá ajá ajá así es amigos que no solo grabamos en el momento del trabajo nada más ajá y ya que y ya que nos regalaron esta cañita pues sí hay que llevarla para las patas nos ahorran la búsqueda allá por el río por el río mapán sí porque hay que andar buscándole la comida a las vacas pero ya que esta persona nos regaló la comida esta para las vacas la caña de azúcar ajá pues estamos aprovechando llevarla solo estamos pagando el viaje sí porque como en la moto cuesta ay Dios tenemos que pagar un carro en la moto y la pasada ahí está bien feo esa tablita hay que pagar el viaje y le estamos pagando también al amigo aquí que nos está ayudando porque como se dan cuenta solo yo estoy en la casa y solo mi hermana y mi mujer van a estar ayudando y les cuesta más a ellas entonces tenemos que decirle a nuestro amigo aquí Genaro que nos ayudara ajá que pesa la caña pesa y muy peligroso también porque uno no sabe si puede haber una culebra metida ahí ratones hay ahí ratones tiernitos hay y ahí están los nidos ahí están los nidos y por eso que cargamos bota todos cargamos bota todos cargamos bota menos yo ajá cansa así es amigos que les agradecemos mucho y esperamos que les guste el video amigos gracias ahí siempre por el apoyo y si nos van a ver de ahí del pelo como dejo parado porque estamos jalando caña ya nos pusimos en que pensar ya llenamos un carro ya falta el otro viaje espero que les guste ahí nuestro trabajo que hacemos a diario amigos ajá bueno amigos adiós hasta la próxima amigos y Genaro no dice adiós está afilando está afilando el machete jejeje